Bien, entonces estamos con el Volei Playa y lo compartimos con todos ustedes. El circuito sudamericano entonces, es que el público peruano disfrutó de un domingo lleno de emociones. Hay que decir que en la final femenina, Brasil derrotó por 2 a 0 a Venezuela, ¿no? Horta y Lisboa por Brasil, Brito y Agudo por Venezuela. La brasileña Carolina Horta y Duda a Lisboa sorprendieron con su variado ataque a las venezolanas ya mencionadas. Y se alzaron con el primer lugar con el marcador en los siguientes parciales, 21-16, 21-18 en la final femenina. En Punta Negra, linda playa, Punta Negra. Lo contrario sucedió en la rama masculina, Jorge, porque Venezuela venció a Brasil. Así es, 2-0. La dupla Genríquez Villafañe lograron una victoria frente a Franchioni Carvales. La experiencia entonces de los venezolanos les valió para llevarse su primera medalla de oro de la temporada al vencer a estos brasileños Alisson Franchioni y Gustavo Carvales. Por 2-0, 21-14 y 21-19. Bueno, los números dicen que fue obviamente un partido disputado, ¿no? Como son generalmente las finales. Ahí está el triunfo entonces de los venezolanos Genríquez y Villafañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!